En el centro de mi pecho Nací con estrella y yo nací desgraciada Bien, haiga la suerte mía, la vida que me ha tocado Por más que busco no encuentro con suelo esta vida mía ¿Por qué me habrás olvidado si lo que ayer me querías? Si te haré con mi chacarera y así no puedo cantarla Apenitas que comienza se vuelve desconsolada